Al rayar la bella aurora Nuestras aves con sus trinos Van cantando melodías A la madre del rocío Van cantando melodías A la madre del rocío Estrellita luminosa De mi tierra relicario Castillito que embellece Las praderas de Biblia Castillito que embellece Las praderas de Biblia Al rayar la bella aurora Nuestras aves con sus trinos Van cantando melodías A la madre del rocío Van cantando melodías A la madre del rocío Entre riscos y peñascos Dame hazte tu bandera Como blancas azucenas Que engalanan tu mansión Como blancas azucenas Que engalanan tu mansión Al rayar la bella aurora Nuestras aves con sus trinos Van cantando melodías Van cantando melodías A la madre del rocío Van cantando melodías A la madre del rocío A tus plantas A tus plantas madre mía Yo te dejo todo entero Corazón, alma y afecto Y mi trémula oración Corazón, alma y afecto Y mi trémula oración Al rayar la bella aurora Nuestras aves con sus trinos Van cantando melodías A la madre del rocío Van cantando melodías A la madre del rocío Con sus trinos Salta a mi